Las Fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Fiamma Fábula número 27 La zorra y la liebre Dijo un día una liebre a una zorra. ¿Podrías decirme si realmente es cierto que tienes muchas ganancias y por qué te llaman la ganadora? Si quieres saberlo, contestó la zorra, te invito a cenar conmigo. Aceptó la liebre y la siguió. Pero al llegar a casa de doña zorra, vio que no había más cena que la misma liebre. Entonces dijo la liebre, al fin comprendo para mi desgracia de dónde viene tu nombre. No es de tus trabajos, sino de tus engaños. Nunca le pidas lecciones a los tramposos, pues tú mismo serás el tema de la lección. Fin de la fábula Esta grabación es de dominio público.